El género de terror se ha convertido en uno de los favoritos del público, gracias a la adrenalina que hace sentir, y dentro del mismo se encuentra el terror psicológico, que prescinde de los sustos y jumpscares, dando prioridad a una trama que envuelve y el miedo comienza a llegar por cuentagotas, dejando al espectador perturbado. En el top 5 películas de terror psicológico, repasaremos aquellas cintas que, gracias a su ambientación, asusta más que cualquier película de fantasmas. Número 5 Funny Games Dirigida por Michael Haneke, la trama sigue a dos jóvenes que invaden una casa y toman a la familia como rehenes, los juegos sádicos a los que someten a la familia y lo lento que se van presentando comienzan a incomodar al espectador hasta el punto en que el visionado de la cinta deja de ser entretenido, poniéndolo dentro de la misma trama. Número 4 Jacob Slather Dirigida por Adrian Lyne, sigue a Jacob, un veterano de la guerra de Vietnam, que gracias a la misma comienza a sufrir alucinaciones y pesadillas. Lo sorprendente de su final, de cómo es llevada la trama y su influencia a la saga de terror de videojuegos Silent Hill, la convierten en uno de los clásicos del terror psicológico. Número 3 Perfect Blue Película de animación dirigida por Satoshi Kon, la historia sigue a Mima, una cantante de un exitoso grupo de pop, sin embargo, ella lo abandona e inicia una carrera como actriz que comienza a destruir su imagen de niña buena, desarrollando un alter ego que comienza a arruinarle su vida. Esta cinta juega mucho con la realidad, además de mostrar la dualidad a la que se somete la psique con los cambios radicales. Número 2 The Killing of a Sacred Tear Del director Giorgos Lantimos, cuenta la historia de un doctor, y cómo su familia comienza a dejar de comer y caminar gracias a una suerte de justicia divina. De forma paralela, se junta con un joven con problemas para ayudarlo, estando conectado al problema que lo aqueja en su casa. La forma en que llegan los problemas, aunados a una excelente fotografía que se envuelve con la trama, mantienen al espectador al borde del asiento hasta el último segundo. Número 1 Hereditary Si bien es la única película de la lista que se envuelve más en lo sobrenatural, su director Ari Aster le da un enfoque totalmente distinto, en ningún momento se utilizan elementos como los jumpscares, y aun así resulta perturbadora y mórbida. Nos cuenta la historia de una familia que comienza a ser perseguida por un ente después de que fallece la abuela, además, la revelación final nos demuestra como tenemos que cargar con los demonios de nuestros ancestros, incluso de forma literal. Espero y les haya gustado este top, si fue así dejen su like y suscríbanse, nos vemos en la próxima.